¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tradición de Baric Games. Bueno, les quiero decir que en esta edición estoy muy contento. Hoy me puse de gala, me puse la ramera de Machine Boo. Porque sigamos a los 100 suscriptores en YouTube. Parece muy poco, pero para mí es un montón. Así que lo estamos poniendo de abajo despacito. Así que como saben siempre me ayudan un montón suscribiéndose, dándole like al canal y compartiendo. Hoy estamos jugando al juego FEA, un juego viejito del 2005. Pero, un juegazo la verdad. Un juego del 2005 pero que no tiene nada que envidiarle a juegos de la actualidad. Es un juego que hace rato yo quería jugar y bueno, acá está. Por ahí, bueno, dice en el año 2002 el ejército de los Estados Unidos creó una unidad secreta dedicada a combatir las amenazas paranormales contra la seguridad nacional. Esa unidad recibió el nombre de First Encounter Assault Recon o FEAR. Como les decía, este juego es de 2005, el FEAR. Tiene varias ediciones, el FEAR está el 1, el 2, el 3 y creo que hay otro más también con otro nombre. Un juego muy copado, la única diferencia, bueno, el apartado gráfico, pero tampoco una locura se deja jugar. Tenemos un recluso. Mátalos. Mátalos a todos. Bueno, al parecer, tenemos un recluso que es como poseído por el espíritu de una nena. Y este recluso absorbe algunos poderes y logra controlar a un ejército de soldados especiales, ¿no? Que son tipo clones. El nombre del recluso es Paxton Félix. Es una especie de terrorista. Al que nosotros vamos a tener que seguir a lo largo del juego. Dato para agregar, Paxton Félix es una especie de caníbal también. Si bien el juego no es un horror game, tiene cosas que te van a hacer saltar de la silla. Así que quedate y mirá esta primera parte del gameplay porque está buenísimo. Ahí lo tenemos dándose un festín. Es muy parecido a Nicolas Cage. Sí. Siento despertarle, senador. Se trata de origen. ¿Qué ha pasado? Una revuelta. Fetel ha tomado el mando de los prototipos. Dios mío. Aún podemos arreglar esto con discreción, pero tenemos que ser rápidos. De acuerdo, de acuerdo. Haré algunas llamadas. Ese engendro se llama Paxton Fetel. Él es la clave. Si podemos frenarlo, frenaremos la revuelta. El cabrón tiene mucha hambre. Creo que está siguiendo un plan. No lo hace por diversión, sino que espera algo a cambio. ¿Vitaminas esenciales y nutrientes? ¿Qué sabemos de él? Propiedad de Armakan Technology Corporation. Tienen un contrato militar para desarrollar un ejército de clones que responden a un comandante psicológico. Alto secreto, por supuesto. Fetel era uno de los comandantes. ¿Tú estás de coña o qué? ¿Soldados-clon? Por estas cosas es por las que nadie nos toma en serio. Todo un batallón. Muy bien entrenados y armados. ¿Un batallón? ¿Y qué quieres que hagamos contra miles de supersoldados? Como he dicho, si liquidamos a Fetel se acabó. Por suerte la clave del programa es dar a los comandantes información de primera mano sobre la batalla, sin ponerlos en peligro. Eso quiere decir que podremos arrinconar a ese cabrón sin tener que pasar por encima de los soldados. ¿Y cómo lo encontramos? Armakan le implantó un transmisor en la cabeza. Esto debería permitirnos localizarlo. Así da gusto trabajar. Eso suponiendo que funciona como es debido. ¿Y tú qué tal, colega? ¿Listo para ganarte el sueldo? ¿Lo vas a llevar a la misión? ¿Estás loco? Lo han trasladado hace una semana. ¿Has visto los resultados del entrenamiento? Sus reflejos se salen de las tablas. Creo que sabrá apañarse solo. Tú sabrás lo que haces, tío. Pues claro que lo sé. Tranquilo, no te pasará nada. Vamos. Bueno, ahí tenemos en resumen entonces... ¿Qué es lo primero que recuerdas? Ahí aparece. ¿A dónde lo llevas? ¿El hospital a dónde lo llevas? Serás un dios entre los hombres. Hemos seguido a Fettel hasta un edificio abandonado que está ahí delante. No hay señal de enemigos en el satélite, pero no os confiéis. Jankowski, ¿estás en posición? Listo para la acción. De acuerdo, en movimiento. Situación. El coordinador de Fettel, Roddy Betters, ha localizado a Paxton Fettel, el comandante enemigo, en un edificio abandonado de distribución de Auburn. El satélite espía Hannibal 3, en órbita geosincrónica, no muestra señales de soldados replicantes en la cercanía a la misión. Los agentes del operativo Fettel se infiltran en la zona objetivo desde puntos de entrada distintos e intentarán interactuar y neutralizar a Fettel. Según el asesor técnico de Armachan, una vez contenido Fettel, los soldados replicantes quedarán inactivos y podrán ser apresados sin peligro alguno. Investigar la zona en búsqueda de Paxton Fettel. Bueno, un resumen de todo lo que dijo antes, una empresa de seguridad crea unos soldados que se manejan mediante la mente, ¿no? El comandante de esos soldados de prueba era Paxton Fettel, la persona que estamos buscando ahora. y esa persona como que enloqueció, enloqueció poseído por el espíritu de una nena, por lo que se puede ver, que aún no sabemos la historia, ahora la vamos a ir descubriendo y de a poco a medida que vamos jugando. Y, bueno, necesitamos neutralizarlo. Nos reventamos una rata, necesitamos neutralizarlo para minimizar los daños. Eh, tío, ¿por qué has tardado tanto? Intenta encontrar otro camino. No me gustan las ratas. Ese era Shankovsky, otro compañero. Bueno, agarramos una pistola potenciadora de salud permanente. Repito, estoy muy contento, llegamos a los 100 suscriptores en YouTube. Eh, así que, sé que es poquito para algunos, pero para mí es un montón. Me ayudan un montón compartiendo, dejando el like, eh, el follow, por supuesto. Intento, intentar traer material, todo lo que se pueda, lo más seguido posible. Aquí estamos jugando FEAR 2005, juegazo. Apareció un flash de una persona muerta. ¿Para qué me has traído aquí? ¿Para qué me has vuelto a traer? Papito, si bien no es un juego de horror completamente, tiene cosas que te van a saltar de la silla, así que atende. Papito, si bien no es un juego de horror completamente, tiene cosas que te van a saltar de la silla, así que atende. Espera un segundo. Venga. Ahí me abre ya el cosquí la puerta. ¿Listo? ¡Vamos! Tú naciste aquí, en este lugar. Yo estaba allí. Tú naciste aquí, en este lugar, yo estaba allí. Ahí está la persona que nos apareció en el flash. Jin, te necesitamos aquí arriba. Ya voy. Parece que llegamos tarde, jefe. Solo quedan las sobras. La señal del transmisor viene de cerca. No puede andar demasiado lejos. Bueno. Esperaré aquí a Jin. Tuve que echar un vistazo. Tengo que ir a buscar a... Uh, ahí pasó. El juego está muy, muy bueno, por ser el 2005. La verdad que los gráficos están bastante copados. Es muy entretenido. Como digo, a pesar de no tener los super, super gráficos. El juego es muy entretenido y no tiene nada que envidiar a los juegos nuevos. Si le pueden pegar una vuelta y jugarlo, es espectacular. Pero yo lo tengo en formato portable, así que envíen lo poco que ocupa. Me rompió en la cabeza. El muerto se llamaba Charles Hadeger. Me acuerdo de él. Pero... ¿Estos recuerdos son míos? ¿O suyos? Da igual. Merecía morir. Todos merecen morir. Helicópteros. ¡Helicópteros! Bueno, tengo dos pájaros acercándose a vuestra posición. Helicópteros. Pronto tendréis contacto visual con él. Estaremos listos. Bueno, se nos escapó Fettel. Y vamos a volver con el equipo ahora. El equipo, yo lo tengo en... Repito, lo tengo en... Bueno, es bastante guapo. No me refiero a eso. Está hablando de mí. ¿Qué estás pensando, Jankoski? No sé. Es que hay algo en él que es... raro. El día que me fíe de tu capacidad para juzgar la personalidad, será que algo va mal. Eh, ¿ya has vuelto? ¿Has visto algo? Chicos, ¿habéis acabado ahí? Esto no ha hecho más que empezar. Vosotros marchaos. Yo tengo cosas que hacer acá. Bueno, por lo que nos dijo Pacton Félix, era Haberger, el doctor. He intentado olvidar. He intentado tanto olvidar. Estos hombres pertenecen a FIER. Son refuerzos especiales de la unidad para esta operación. Ellos irán a la cabeza. Su misión es evaluar el tipo de amenaza. La nuestra, mantenerlos vivos. No entabléis, compadre. Recordad que no son enemigos normales. El equipo 1 avanzará desde el suroeste. El equipo 2 se aproximará desde el norte. Una vez completado el reconocimiento, nos reuniremos y esperaremos órdenes. Bien, en marcha. Bueno, y nos van a llevar al puerto. Me dice recién. Que nos están esperando estos soldados. Dicen que no son soldados normales, así que no tenemos en combate. Y bueno, la situación dice acá. Vamos a leer. Pacton Fettel ha dado... Ha dado esquinazo a los operativos de FIER en Outworld. Y su señal de localización se ha perdido. Se ha encontrado el cadáver de un hombre no identificado en el lugar. El satélite espía Hannibal-3 ha fotografiado una numerosa tropa de replicantes en las cercanías de la planta de tratamiento de agua sur. En la misión, los operativos de combate FIER se unirán al destacamento operativo de las fuerzas especiales Delta Sfod-D para realizar un reconocimiento de la zona y determinar así la respuesta militar apropiada. Los equipos no deben entrar en combate a menos que sean atacados. Los oficiales Técnica de FIER Shin-Sung-Wong lo merecerán en Outworld para realizar investigaciones forenses. Ahí está. Bueno, nos vamos a la planta de tratamiento de agua sur donde hay soldados replicantes que son estos clones super soldados manejados mentalmente por Paxton FIER Obviamente acá se va a armar la goma y vamos a tener que sacudir nuestros tiros. Estoy más, ¿no? Espero que no haya ningún spoiler. Intenta abrir esta puerta. Enviaría a uno de mis hombres pero parece que para esto necesitamos un especialista. Bueno, un potillador de reflejos Vamos a abrir la puerta a los otros Cerrado Gente muerta Reunirse con el equipo SFOD D Están ahí esperándome ¿Qué coño es eso? Por ese lado Cuidado Moñuelo, ¿cuál es tu situación? Corto Moñuelo, informe Estoy perdiendo tu señal Si puedes subirme, reúnete con la copia Repito, reúnete con la copia Repito, reúnete con la copia Repito, reúnete con la copia Bueno, nos dejó ver una cinemática Lo que nos pasó a nuestros soldados Repito, los incineró No sé Los dejó sin carne Quedaron pelados La nena esa Así que Se guarda el punto de control Se rompió una lamparita Origen desconocido Se puya en tiro Han empezado a disparar Ayuda Recibido Mantengan la posición E intercepten las fuerzas hostiles Eco 0 ¿Cuál es tu situación? Reconocimiento 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 Estaban disparándome los soldados Estos son los famosos replicants Son los soldados Que son manejados Por la mente Son como androides Algunos de arriba Vamos a subir ahí Otro Ha reventado Botiquín Bueno, acá cayó la persona No sé ¿Quién le habrá tirado? Nada más Sí, nada más Bueno, sí Es muy parecido a los Juegos FPS De siempre Tiene la misma mecánica Es el padre de muchos de los juegos De hoy en día Que sigue las mismas mecánicas Nada más que La diferencia de este juego Es que es una especie De acción Con un poco de horror A mí por lo menos Es uno de los juegos Que me he olvidado De mi infancia Nunca me los he olvidado Y por ahí Cuando era más pibe Tenía la La componedura tan buena Y no lo podía tirar También el juego Hoy en día Tengo una PC Con un setup mejor Y bueno Acá le podemos mandar mejor Negativo Enviaré un equipo De búsqueda Acá me hice que lo ataque Cuerpo Cuerpo Ojo Bien minimizado Se me va a cagar Me lo voy a llevar ahí arriba ¡Equipo! ¡Aspiando! Necesitamos refuerzo Acaba con él Bueno Como verán No soy el mejor Disparando Estoy un poco En mala puntería Pero bueno Con la voluntad Se compensan Muchas cosas ¿No? ¡Ja, ja! ¡Granada! Y a este lo cocina Equipo Informal Necesito ayuda Objetivo Localizado Aniquilados Vamos a ver si puedo Se abre abajo No Bueno Les cuento una cosa La IA de este juego Es bastante inteligente Ahora en el principio Por ahí es un poco Más sencillo Pero por lo general Son bastante buenos Cuando te lo atacan Nada No sé si es eso Paranormal Aquí Eco 6 Hemos llegado Al primer punto Recibido Eco 6 Asegúren la zona Se han confirmado Intrusos Equipo Reagorpao ¡Amenaza ¡Amenaza! ¡I jodicando! No, no me es que pasa No lo veo. Me cocinó. Son bastante buenos disparantes. Lo veo, repito. Cuando vienen muchos es más difícil ganarles porque se esconden tras las cosas, se tiran al piso. A veces no te la dejan tan fácil. Vale, a veces tenés suerte que los encontrá de costado. Me disparó alguien pero no sé de dónde. Me reventó. Vieron lo que les decía, que no son tan sencillos a veces de matar. No se dejan ganar tanto. Uy, me dejó recontra lejos. A todos los elementos. Echo Zero no responde. Pase, aquí Echo Zero. Oye. No son tan fáciles, no son tan fáciles. No son tan fáciles. No se dejan ganar más. No son tan fáciles... No son tan fáciles. Para mí es más difíciles. Nómino. No son tan fáciles. Los voy a cocinar rápido estos. Me da un poco bronca repetir todo esto, pero bueno, ¿qué va a ser? Los voy a cocinar. 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 Equipo, adelante. Equipo, poneos a cubierto. Está escondido nomás ese que viene ahora. Está esperando acá atrás. Bueno, se asustó. Por ese lado, escúbreme. 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 Arma nueva, con un rifle de asalto, está bueno también. Tienes un mensaje nuevo. Eh, soy Chet, de contabilidad. Parece que nadie sabe qué está pasando, pero por aquí hay un montón de ruido. ¿Vosotros habéis oído algo por ahí? El fin de los mensajes. Bueno, y activamos el puente para poder pasar de aquel lado. Y... Nada, tenemos el arma nueva. ¡Agánchate! ¡Bum! Volamos a los dos que estaban ahí. Ese es un truquito, se sabe que siempre que arranca esa puerta van a venir dos o tres. A molestar. Y cuando están lejos, son bastante molestos. Así que lo mejor es castigarlos de entrada. Nunca tenemos más. Mirá. Chalequito. Tola. Nada más. Perfecto. Listo. Otro botiquín. Hombre, nos van preparando para la guerra. Aquí. Probad la planta de arriba. Sí, señor. ¡El enemigo! Equipo, poneos a cubierto. Escrujo paralelo. ¡Por favor! Vamos, ¡prende está! Los salen. Ya esta copada, escupe como loco esta. Vamos a bajar a recoger lo que sembramos. Juntamos municiones de lo que son las armas nuevas, que están muy buenas. Ahora tenemos tres armas en vez de una. Acá me dice que use la cámara lenta. Estoy muy bien o me fue, me parece. Oh, salimos corriendo. Bueno, no fue un buen consejo lo de la cámara lenta. No era nada. Ay, no me corre. Quedaron un... ¡Uh! Quedaron un poquito enojados, me parece. ¡Uh! Che, quedaron un poquito enojados, me parece. Si, viene uno, viene uno. ¡Anemigo! Acaso. Bueno. Terrible enfrentamiento, eh. Quedaron re calientes. Quedaron con los botiquines. Quedaron alguna más. Mirá, me gasté todos los botiquines. Parece que por acá no hay nada. ¿Vieron lo que les dije? La IA de los muñecos es bastante inteligente, te agarra por la espalda, por atrás? Hay que estar bien cuidadoso. Uy, apareció otra vez. Es Shankovsky nuestro compañero, pareciera por la cara, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí, repiten. Un potenciador. De salud permanente. Toda la gente quemada. Estamos jugando al FEA, un juego del 2005. Muy, muy copado. Es un juego viejito, pero hace rato yo tenía ganas de jugarlo. Se conseguí un portable, así que le empecé a dar. Puede jugar cualquier persona con bajos recursos. Si bien el apartado gráfico no es el mejor del mundo, es un juego que se deja jugar. La verdad que vale la pena jugarlo. Si te gustan los juegos de acción y terror al mismo tiempo, este es el mejor. Va a aparecer la nena, no está siguiendo. Uff. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! Jin, sigue buscando a Jankovsky. Aún recibo sus constantes vitales. No puedes mandarlo dentro solo. Es una locura. Sabe cuidarse solito. Y ahora en marcha. Bueno, sobrevimos en una explosión de la... Ten cuidado dentro, nos dicen. De la nena esta que... No sabemos quién es todavía. Es como un espíritu o algo. Un moño o algo así. Y bueno... Más vale que te vayas. Y nuestro compañero Jankovsky dicen que está vivo, pero no lo logran encontrar. Así que... Pasaron refuerzos de... Acá hay tiros, así que acá se vieron. Gatito, parece que no podré enviaros refuerzos por un tiempo. He tenido que retirar los helicópteros de la sede de Armacab. Está ocurriendo algo importante. No me jodas. Mis hombres están ahí abandonados. Lo sé. Y ojalá estuviese en mis manos decidir. Han sido los mismos tíos. Eso parece. Tenemos pocos detalles por ahora. Parece que esto ya no es una operación secreta. Acá estuvieron masacrando gente, soldados parece. Tiros por todos lados. Ojalá está en mis manos. Que now. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. tiramos el puente para pasar al otro lado a ver si vamos a registrar, porque si nos deja bajar acá abajo es porque algo hay que ver a ver, no veo nada, a ver, es en vano no, parecía que había agua, pero no volvimos a donde estábamos, que tonto bueno, repito, estamos muy contentos de hoy una edición de gala este videito lo hago especialmente para todos mis suscriptores para los 100 suscriptores que tenemos que son muy pocos para algunos, pero para mí es un montón la verdad que me pone muy contento que me estén apoyando, que me estén siguiendo así que este videito va dedicado para todos ustedes gente, muchas gracias sigan apoyando el canal, recomendando déjenme su like, su follow que a mí me motiva un montón para hacer estos videos me da más ganas de seguir y traer mejor material cada vez así que ahí estamos y 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 eso está bueno pero tenés que depender de de pilas en otros juegos más adelante tipo Oula Resident Evil cosas así un montón de un montón de maletines acá interesante he encontrado un análisis de aguas residuales dirigido al comité de revisión de Armakan al parecer hay una fuente de contaminación importante río arriba no sé cuál puede ser el interés de Armakan en esto a menos que ellos sean los responsables y bueno acá habla de de una truchada que están haciendo no con el tema de las aguas residuales y la filtración de la misma chaleco chaleco granada mmmm mal augurio que me den tantas cosas no 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 y acá se viene la goma equipo desplegaos cuidado granada reagrupao recibido no 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 uff me gasté todas las balas soy muy malo disparando o ellos son muy buenos la verdad yo creo que es las dos cosas hay un tema es que yo la verdad que con teclado y mouse jugo poco jugo siempre con con por lo general juego con con joystick y bueno ahí está el problema de mi manquez no no me termino de acostumbrar a la velocidad para que bueno puede chocar las cosas de las paredes raro no que bueno puede chocar las cosas de las paredes raro no y 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 Pasó la arena recién caminando, ¿no? No, no. No puedo volver a repetir. No es un juego de horror específicamente, pero como pueden ver, te hace saltar un poquito de la silla. Hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, esto es F.E.A.R. un juego de 2005, muy copado con un juego de acción con un poco de terror, estoy muy contento, les vuelvo a comentar, llegamos a los 100 seguidores, espero que me dejen su like, su follow, que me sigan, que hagan una compartida y que recomienden el canal a todos sus amigos y si quieren me dejan en los comentarios si les está gustando el juego o si no también, no hay problema, y que juego les gustaría que juegue, si les gustaría que juegue el F.E.A.R. 2, el 3 o algún otro, Loulas 2 puede ser que también está ahí, lo tengo en la gatera, así que bueno, muchas gracias por estar, por ver el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!